Y a este mensaje que lo graben bien y recorran en todas las redes sociales. Yo sé que con mi postura con Telemundo, mi postura con Revisión, mi postura con estos culeros de ESP y NOCAO, estoy de frente contra ellos. No es personal, pero de frente les digo que debería tener un narrador mexicano. Ustedes no se han dado cuenta, raza, que por romperme la madre por ustedes, no se los echo en cara. Le he permitido a las televisoras que me cierren la puerta en las putas narices.